Me encanta la vida del campo y me encanta respirar el aire puro y estoy bien orgullosa de ser una mujer campesina, de ser una ganadera, de seguir los pasos de mi padre y también a la vez una educadora porque hasta cierto punto como decía ahorita también sigo educando y trato de enseñar a todos los muchachitos jóvenes dentro de mis posibilidades, dentro de lo que sea, sigo prácticamente mi carrera hasta cierto punto y sigo vinculada aquí al campo. Y vuelvo y repito, con muchísimo orgullo. Claro, todo campesino debe madrugar, eso es normal. A mí me encanta oír el amanecer, me encanta escuchar el sonido de las aves, el despertar de las aves, es maravilloso. Sentir la neblina cuando te caes sobre la piel, creo que eso te rejuvenece. Es maravilloso, me encanta madrugar. Bueno, pues yo dentro de otras actividades que hago tempranísimo, me encanta coser. Y bueno, pues le ayudo a mi papá en la vacaría porque bueno, le ayudo a echar los terneros, le ayudo a ordeñar. A veces hay muchas más vacas por ordeñar, no lo hago con tanta frecuencia, pero siempre que le puedo ordeñar lo ayudo. A veces se van dos terneros, con los que son campesinos me escuchan, saben lo que estoy hablando. A veces se te van dos terneros y tienes que rejar dos vacas y bueno, pues ahí yo le ayudo. A él no le gusta, a él siempre nos cuida con mujeres porque nos hizo mujeres muy femeninas y demás. Pero no tenemos complejo ninguno a hacer, lo que haya que hacer en el momento que lo vaya a hacer, pues le ayudo a mi padre, a la vacaría, a traer la leche y demás. Y si hay alguna vaca parida, a la pequeña, hay que darle de mamar al ternero y siempre ahí comparto con él y lo disfruto. Porque él está adulto, porque me encanta estar junto con él y aprendo. Porque como siempre tiene que haber la ganadería, como cualquier otra actividad, uno siempre aprende. Y mi padre tiene eso, que me gusta enseñarnos. Bueno, después, bueno, pues tengo también los cerdos, tengo que limitar los cerdos, tengo las gallinas y demás. Y bueno, ya después que termino todas esas actividades, qué sé yo, ya sobre las siete y media, ocho de la mañana, bueno, pues me baño, ya me cambio, me pongo dolorosa y perfumada y demás. Y bueno, me integro a coser, porque me gusta coser. Eso lo hago con muchísima pasión. Con la misma pasión que le voy a mamar a un ternero que acaba de nacer, con esa misma pasión que hago un pantalón. Con esa misma pasión, no, 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 creo que no tengo, no tengo como una, como una diferencia entre, entre lo que es, lo que es la ganadería, lo que son los animales. Yo siempre digo que mis animales me gustan, los que dependan de mis manos para comer, que estén bien alimentados, que estén bien bonitos. Con la misma pasión, pues hago un pantalón, hacemos aquí esa ropa, una camisa. El día se te va corriendo, ya, sí, sí, continúa mi día, cosa, tengo mi retaguardia, mi padre. Yo no soy nadie sin mi madre, mi padre y mi hijo, que me ayudan en todo. Porque a veces son muchas las tareas que tengo que hacer, pero sin ellos no soy nadie. Exactamente no puedo decir que yo soy Daima Roa, no. Yo soy quien soy por los padres que tengo, por el hijo que tengo, el apoyo que me ayudan en todo. Tengo también mi tierra, un sustituto aparte de la de mi papá. Mis toros, yo los llamo cuando llego, donde están mis niños. Y ellos vienen hacia mí, donde estén. Les pongo la sal, reviso mis cercas, a ver, porque bueno, los ganaderos saben que criar animales machos juntos es un poco problemático. Se te fajan y demás, y te rompen las cercas, pues hay que estar constantemente dando vueltas, ver lo que hay que hacer y demás en eso, porque esa es otra responsabilidad mía. Y vuelvo y repito, si tengo los animales, me gusta que estén atendidos. No es tenerlos por tenerlos, que todo el mundo, que depende de los pastos, pues tienen que estar listos y de cada tiempo. Hay que verlo por eso, que tenga su agua ahí, que todas las condiciones creadas, que todo el mundo tenga las condiciones creadas y así. Más o menos vienen siendo así los días, acá en los ricos. Pero lo que es ganadería, creo que más o menos me falta muy poco por hacer. Quizás sacar sangre, no lo he hecho porque me cuidan, ¿ves? Cuando vamos a sacar sangre, ahora los días que sacamos sangre para la venta de animales y demás, para llevar al laboratorio, pues siempre yo quería ponerle la aguja para que ella. Pero papi, me cuida siempre, porque cuídate las manos y qué sé yo, eso no lo he hecho, ¿ves? Sacar sangre. Pero creo que no es tan difícil, porque siempre los hombres ahí, tú sabes, y más en los campos, que siempre existe el tabú ese de que yo más o menos, porque me voy colando por ahí. Pero mi papá siempre las mujercitas las ha tratado también en la casa, lo que pasa es que yo soy pichadita para adelante y siempre estaba ahí. Como no tengo hermanos varones, hemos tratado y él un poco, pues nos fue abriendo paso. Pero bueno, de manera general creo que en la ganadería no enlazo mi vaquita también, cuando hago tiro mi lacito, pero bueno, como mujer siempre. Bueno, proyecto, estamos acá incentivándome en el proyecto de lo que es la permacultura, porque siempre digo que en estas zonas ganaderas es más difícil sembrar, por el tema de que los animales y las cercas y demás, pero bueno, estamos un poco que aprendiendo a hacer nuestros propios cultivos, porque eso es lo que está incentivando al país en este momento, porque todo el mundo siembra su pedacito, siembra su pedacito. Entonces nosotros queremos hacerlo también, ¿eh? En eso estamos. Y aparte que los terrenos de ganadería no son igual que los terrenos de la agricultura. Entonces nosotros un poco que tenemos que hacer los suelos, entonces estamos haciendo eso, estamos preparando un poco un pedacito de suelo con excremento, los desechos de los animales, los vamos a ir preparando para ir sembrarnos también nosotros. Sí se puede lograr y estamos muy incentivados con el tema de sembrar también nuestras hortalizas, tener nuestras cositas acá. Por otra parte también participo en las actividades de las TASO, he invitado siempre a las actividades de ganadería y demás, y aprende uno porque es increíble lo que uno aprende, porque siempre aprende de otros campesinos, cómo manejan sus tierras, cómo manejan los animales, cómo manejan en busca de más leche. Entonces siempre es bueno participar porque hay que socializar, con ustedes del campo siempre tienen que socializar y demás para aprender. Y por supuesto el campesino no se puede quedar atrás, el campesino tiene que ir cambiando y tiene que ir entrando los nuevos lineamientos que hay en el país, lo que se está buscando, y ese es el objetivo, buscar es comer a la alimentación del pueblo, que es lo que está buscando. Yo en este caso mi producción es de leche, de queso, la producción de carne, que producir proteínas es demorado, la producción de proteínas es fuerte, es difícil, porque es un proceso que se demora, pero se logra con buenas condiciones, teniendo las tierras limpias, se va logrando y todo se va haciendo. Y siempre te digo, tratando de ver nuevas técnicas que puedas aplicar a otros que le sirvan a uno, por eso siempre te digo, me gusta participar en todas esas actividades dentro de lo posible. Siempre se hace el huequito y hay que en ese caso, como dice uno, el pie al campo y ir a refrescar conocimientos. Yo estoy orgullosa de mis animales, de cuando voy a la pesa a llevar mis toros, que mis toros prácticamente todos salen de primera, porque tienen comida, como decimos nosotros, hasta arriba las piedras, no les falta la sal, tienen agua limpia corriendo el año entero, entonces mis animales salen de muy buena calidad y son apreciados allí, entonces es un placer, es un gusto, es el reconocimiento de mi trabajo, cuando yo llegue a la pesa, que todo el mundo tenga que ver con los animales, animales que están desparasitados, todo el mundo despuntadito, limpiecito, yo los mismo también, siempre estoy dando vueltas, estoy mirando, que no me tengan garrapatas, que... Bueno, pues seguir, seguir aquí, seguir en la finca, seguir acompañando a mis padres, seguir incentivando a la juventud. El campo es pasión, eso sí se lo puedo decir, el campo es bello, el campo es maravilloso, el campo se es tan feliz como en la ciudad. Y seguir trabajando y seguir mejorando la genética, buscando que los animales genéticamente estén mejor, buenos, sementales, y técnicas que se pueden ir aplicando de inseminación, o lo que se puede ir haciendo para ir mejorando la ganadería, nuestra ganadería, que no tenemos tantos animales ni nada, pero están bien atendidos y producen para hacernos felices.